Un paso, muy bien, Francisco Almurcy Rojas, pasando a la carga el lateral izquierdo de Colo Colo y también de nuestra selección en Francia 98. Y anula el pase Juliano a Matías Fernández. Llegando a Madrid, a ver si aparece ahora, sí, habilitado, oh, Juliano por arriba, Juliano y el rebate por sobre el tubo horizontal. Distinción, Elías Figueroa tres veces, Marcelo Salas y Matías Fernández. Pero en la, en la... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, señor! Lo invalidan, lo anulan. Había posición de adelante convertida a Juliano. Estaba adelantado, Juliano. Más adelantado que Da Vinci. Por favor, Simón. Estaba adelantado. Pero al límite de Gonzalo. Y la achicaron justo. Por lo menos esta ya va dentro del juego. Esteban, Edu, Edu. También de buena papito. Ah, ya, perfecto. Influencers para la gente que se pregunta en la casa. Como no. La derecha blandita de Juliano Sosa. Jordan 20 en este caso. Alejandro te puedo... Jordan 20. A Jordan 20 te puedo decir quién está muy nervioso. Se le da acá a mi izquierda. A Marcianeque porque está a minutos de entrar en el Monumental. Ya tendremos a Marcianeque. Y ojo que viene, ojo que viene Joaquín Valdez. Joaquín Valdez. Eso es penal o no. Penal. Eso es penal de Miguel Herrera. Carga por atrás. Se instala la polémica, Pedro. Lo topó. Lo topó y lo desestabiliza. Claramente. Fue penal. No lo quiso cobrar el pozo. La ley de las compensaciones, Pedro. Hace un ratito Calulé Meléndez y Bambá Zamorano putearon al juez de línea de lo lindo. Pero penal. No, penalazo. Penal clarísimo. De Leonel Herrera sobre Joaquín Valdez. Mazamorano. Matías. Tocando con Juliano Sosa abierto. Gonzalo Fierro. La calma, la pausa de Juliano Sosa que se anima. Con aquí el remate blandito. Una masita para el guardián, para Eduardo Lobos que ya despegó. Los cambios entonces. Ya con bastante frecuencia. Vamos a ir viendo quiénes son los que ingresan en reemplazo de Meléndez y también de Leonel Herrera. Ahí va el Calulé. Va a entrar, lo decíamos, Pailita y también va a entrar Lucky Brown. ¿Cómo dijo? ¿Estás pronunciándolo bien? Lucky Brown. Muy bueno. Lucky Brown. Muy bueno, Esteban. Muy bien. Sí, yo soy joven pero no de espíritu, Pedro. No tengo tanto conocimiento de la música, gordo. Tiene Buena Papito también. Sí, bueno. Está muy preocupado Gonzalo por el ingreso de Buena Papito que es un referente de la Redis y va a reemplazar justamente a Óscar Lopaso. No, el de la tele los critica. Un abrazo tremendo. Lo queremos ver. ¿Cómo juega después de tanto criticar? Sí, lo queremos ver dentro de la cancha. ¿Qué cositas tiene? ¿Buena Papito? Sí. ¿Te gusta Pedro a ti ese tipo de influencer? ¿Para qué te van a andar con mentiras? Declaro públicamente mi ignorancia en el tema. Miren, la corrida espectacular de Gonzalo Fierro. ¡El remate! Por arriba de Juliano Sosa. ¡Qué tremendo! Quiero contarles algo, Pedro Gonzalo. ¿Te robaron el auto o te lo robaron? Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata 100% online en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. Va a entrar Marcianeke. ¡Atención! Vamos a preguntarle cómo se siente Mati. Mati, sin anillos para jugar, te piden también la gente. ¿Cómo estamos para este ingreso? ¿Cómo estamos para ingresar a la cancha? Mervioso. Y avena juego. ¿Dónde te ubicaron? ¿Dónde te dijo el entrenador que te metiera? No sé, al medio. Ahí está. No está con mucha claridad táctica Mati Marcianeke, pero va a entrar a disputar este partido. Va a ir a reemplazar a Juliano Sosa, que no tuvo su mejor jornada, Pedro. Vamos a ver si en estos minutos finales aparece la figura de Marcianeke, que cantó en el entretiempo para el público, que lo siguió con mucha atención aquí en el monumento. Nadie se ha ido. Un gol de Marcianeke. Oiga, Pedro. Grande, Simón. Me puedo poner romántico. Lo que tú quieras. Mire la luna. Mire la luna que nos asoma. Nos la vemos al frente suyo, ahí, alrás de la cordillera. Mire. Está detrás una de las luces, pero ahora la empezamos a ver. Va. Me encarga otra vez el cuadro de la banda del pajarito. ¡Arriba! Y esa pelota. Camilo Valdez, frentazo. Se salva en forma impresionante. Ignacio González. El frentazo prácticamente allí, donde se unen, donde está la intersección del horizontal y el vertical de Milagro. No entró. Qué lindo cabezazo, Gonzalo. Afectacular. Mira la réplica. Qué atajada después de González. Va Matías. Solo contra el mundo, Matías. Lindo taco. Zabonano es el tuyo. Vamos, goleador. Generoso. Viene el descuento. Gol. 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 Luki Brown. Luki Brown establece entonces el descuento. La magia de Fernández. La generosidad de Matías. La generosidad también en última instancia de Zabonano. Luki Brown para estrechar las cifras. Dos a tres. De Caceli a Luki Brown. Hay goles para todos los gustos, Pedro. Esteban lo está festejando porque él enloqueó mucho a Luki Brown cuando iba a entrar a la cancha. Y Iván nada de tonto. Él se quedó a la curda y habilitó a Luki Brown. Muy buena. Mira, y acá la fiesta es perfecta. El último vuelo bellísimo de Jaime Valdés. Se va a llevar el recuerdo de un gol del hijo más sencillo. ¿Quién puede pedir? Salió Murcia. ¿Quién entra? Chico Alfa. Lo deja igual. El más perdido que Newton. ¡Qué grande, Pedro! ¡Ay, ay, ay, chico! Muy bien, Ignacio González. A luchar y a ganar allí en la mitad del terreno. Luki Brown. Juega bien, ¿eh? Aguanta bien las marcas. Juega bien, Luki Brown. Tocando atrás. Bailita. Con Luki Brown. Matías. Matías, inconfundible. Y viene un nuevo descuento. ¡No, señor! El rebate muy recto. A las manos de un seguro Omar Carabalí. Pienzan a extinguirse los últimos minutos del pajarito Valdés. Zamorano entregando para Gonzalo Fierro. A ver qué hace Fierro. La conexión con Mati. Fernández. Fernández y la derecha. La pelota rebota en las piernas de Braulo Leal. Insistencia de Gonzalo Fierro. Sigue Gonzalo Fierro. Atrás para Marcianeke. Y la sorda de Marcianeke que se desvía en un cuerpo. Y el balón que se va afuera. La risa del chico de Marcianeke. Porque pudo haber anotado. Pudo haber convertido. Qué gol se perdió Marcianeke. Ya, pero él está feliz. Y cualquiera estaría feliz disfrutando de este espectáculo. Ha estado lindo. Ha estado entretenido. Buscando otra vez. Chico Alfa. Quería combinar con Marcianeke. Rebotó. Buena Papito. Buena Papito no ha detenido ningún ataque del equipo blanco hasta el momento. Cero de cero en entradas. Chico Alfa entró bien. Este también entra bien. Y Gonzalo Fierro. Golazo. Para Jaime Valdés. Largo el pase. No han podido asistir con ventaja al pajarito Valdés. Ahí está. Fútbol de Marcianeke. Miren lo que hace Marcianeke allí. Linda combinación. A picar el zurdo. Zamorano. Mostró sus cositas allí Gonzalo Marcianeke. Tiene, tiene sus cositas. Zamorano está muerto. La pide Fernández. Uy. No lo entendió. Se enoja Iván con Chico Alfa. El pase ahora es de Contreras. Va picando por ahí. Jordan 20. Atención Jordan. 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 Y el suyo. Jordan. Y el manotazo de Nacho González. Suburbio estuvo el meta. Se demora Madrid. Casi, casi. Se lo roban allí. Pailita. Saliendo a gran velocidad. Miren lo que hace Pailita. Dios mío. Que pase profundo. Pinta bien. Pero había silbato. Que denuncia. Que delata la posición de Adéz en el rostro. El pajarito Valdés. Buena papito. Pasando a la carga. Se posesiona. Pero Paredes conduce. Ahí está el tuyo pajarito. Ahí está el tuyo Valdés. La gambeta notable. Valdés lo cantaba. Gol. 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 Del pajarito Valdés para liquidar. Para culminar. Para que la fiesta llegue a su momento cúlmine. Un día 24 de marzo de 2024. Jaime Valdés Zapata pliega sus alas. Y cesa para siempre sus vuelos de las canchas. Se marcha. Uno de los más rutilantes volantes de las últimas décadas. El jugador de la visión perfecta. La gambeta demoledora y el remate letal. El jugador que conservó encendida la pasión. El amor por el fútbol. Hasta cerca de los 40 años. Que le permite decir adiós. Como alguna vez se expresara Víctor Hugo. Sencillamente. Como llega la noche cuando el día muere. Adiós pajarito. El fútbol no te olvidará. Jaime Valdés. Y una pintura para decir. Que se va uno de los grandes en la historia de Colo Colo. Uno de los grandes Pedro Gonzalo. En la historia también de nuestro fútbol chileno.